bueno feliz bienvenido de colombia como gracias muy bien saludo para la página boxeo de colombia y gracias por la entrevista uno se pregunta son gemelos uno es campeón en las 130 libras y uno en las 108 es mucho la diferencia de peso porque eso cuenta un poco no sé desde que nacimos era algo especial dice mi mamá que nosotros pues teníamos un propósito en la vida desde que nacimos pues fue bien complicado para mi mamá madre soltera crearnos ella sola y dice que nos dio de todo sarampión rubiola de todo solo enfermo y decía que no íbamos a morir le decían la gente a mi mamá pero como te de que nacimos fue algo especial y dio tenía un propósito y seguimos siendo especial gemelos campeones y diferentes pesos pero porque el comía más o que bueno él comía bastante la verdad que él comía bastante dice mi mamá que cuando nos ponían en la misma cuna él se terminaba su pacho y después me quitaba la amiga pen iba por la mini por la mitad pero bueno importante como te apareció esta pandemia después de coronate campeón y llegó la pandemia de una vez se te complicó como que sentiste con eso bueno la verdad que muy mal la verdad que anímicamente pues ya todo mundo nos golpeó todo esto fue a nivel mundial nadie se esperaba todo esto pero nosotros yo luego en mi persona pues lo que hice darle gracias a todas las cosas yo sé que pues ya queríamos tener varias defensas pero todo en el tiempo de dios y dios sabe por qué pasan las cosas y ahora lo que nos ha tocado es vivir con esto cuidarnos tomar cada quien sus precauciones y seguir luchando por la vida porque de eso se trata no nos podemos quedar en lo mismo te fuiste para nicaragua cuéntanos y después te regresas hace cuánto está aquí en eeuu otra vez bueno yo estuve aquí todavía en diciembre viajé dos veces estuve en el evento también aquí de w y r boxing después regresé ahorita en el mes de mayo de agosto regresé el 7 de agosto aquí ya llevo seis semanas de estar aquí gracias a dios pues me he sentido muy bien con la preparación y sólo estamos esperando que la empresa golden boy nos dé fecha para para poder debutar aquí en eeuu y hacer nuestra segunda defensa supuestamente es el africano no están en eso o que te han dicho sobre tu rival su próximo rival bueno yo la verdad que yo me preocupo sólo por entrenar a hacer mi trabajo aquí que me toque en el gimnasio las negociaciones se las dejo a mi manager william ramírez él es el que se encargue todo eso y hasta el momento pues yo no él me tiene bien informado dice que se mantiene la pelea con el sudafricano dier krier y esperando de que sea ya golden boy mejor dicho de fecha porque ellos dijeron que no hay problema de parte de nosotros ni de ellos y todo está a la disposición sólo esperando que golden boy de fecha uno no se pregunta es que la 108 libras está muy complicada porque es que la gente como que no le gusta ya los pesos pequeños y es donde donde yo creo el boxeo también es bastante excitante porque así como el peso pesado de ese instante también los 108 como tú es los pesos 108 y que te haya firmado golden boy en un 108 no la verdad que firmar con golden boy ha sido gracias a dios una gran bendición yo creo que dios el que nos ha abierto esta puerta firmar con una de las mejores empresas a nivel mundial golden boy y nuestro ídolo oscar de la olla pues porque muy de pequeño siempre lo que miramos pues pero nuestra primera gloria pues que yo realmente admirado y siempre voy a seguir admirando es alexis argüello y golden boy pues cuando de la olla cuando ya miramos sus peleas también pues nos inspiró pero si nuestra máxima es alexis argüello y lo que nos ha tocado pues eso este punto mi manager el que se encarga de hacer todas esas negociaciones nosotros esperamos que ya se concrete todo esto pero no te dijera ha sido una gran bendición que ha sido una bendición firmar con golden entonces no se sabe creo que habían dos fechas creo que el 31 de octubre yo algo parecido pero si no se da la de la del surafricano pues que venga el cualquiera si no es discúlpame también por la pregunta la verdad que lo que dado lo que usted refería de los 108 también la verdad que tiene respeto cada peleador en cada categoría cada campeón en su categoría todos los campeones que están en su categoría la verdad que yo respeto opinión de cada quien pero si los pesos pequeños siempre pues brindan más espectáculos mayor guerra más velocidad mayor cantidad de golpes claro que los pesos grandes pues siempre presentan más poder pero nosotros pues aquí estamos después de que chocolate dio a conocer bastante la 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 categoría de los 115 junto al gallo estrada rugby side yo creo que le han abierto muchas puertas ahora rey martínez christopher rosales mi persona también que en giro hay grandes campeones roberto cañizales venezolano hay un argentino y los grandes campeones japoneses que están en shiro hibuchi y hay espectáculo la verdad que en todas las categorías hay emoción que debería haber año con año una unificatoria siempre fijo de entre todas las categorías y todos los campeones que sean de los organismos porque así yo creo que le damos más prestigio a este lindo deporte que tanto lo amamos te quedan las 108 definitivamente o quieres subir de pronto a la 102 algún día no está este peso un peso que ya me complica no sé si ha visto por mi tamaño el alcance de brazo que tengo tengo por un cuerpo más o menos de 115 118 pero la mentalidad es seguir seguir proyectándome no me miro mucho tiempo ya yo calculo que una defensa tal vez dos defensas según cómo nos sintamos en esta pelea defender el título y según el rendimiento que nosotros nos sintamos es que podemos seguir sino pues ya los planes he hablado bastante con mi manager de saltar de categoría y seguir siendo más historia porque la verdad pues que no quiero quedarme aquí quiero seguir soñando en grande la verdad que de eso se trata siempre seguir mejorando boxísticamente y seguir haciendo cada vez más logro porque eso es lo que quiero ser campeón 112 pelear en 115 y la verdad que tengo todo el tamaño y la gana tal vez pueden decir mucho de la edad pero la verdad que a mis 31 años me siento siempre en plenitud gracias a dios pues ha sido la vida sana que he llevado siempre en toda mi carrera la disciplina y estoy a gran nivel pero sí me gustaría después de los 35 colgar los guantes porque quiero dedicarme ya más que toda mi familia muchas gracias y felicitaciones gracias mi hermano